En los dos conjuntos entre la Fiscalía y la Policía Antinarcóticos, seis personas fueron capturadas en Bogotá y Cali. La Fiscalía reveló que la banda enviaba cargamentos de cocaína y marihuana desde el Cauca. Fueron capturados seis presuntos integrantes de la organización criminal. Entre los detenidos encontramos a Fabián Alexander Chivito Ruiz, alias Norocho, el cabecilla y encargado de financiar la actividad ilegal. Igualmente a Edinson Mauricio Pérez Zúñiga, supuesto coordinador de la distribución de las sustancias.